Luna TV presenta Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario Amigas y amigos, en realidad tenemos que vivir actualizados y esta actualización, claro que no la lograremos completamente como se debiera pero tenemos que estar continuamente intentando y yo quiero significar una ausencia, que es la ausencia de lecturas y yo digo estas cosas para nosotros mismos motivarnos y leer más de lo que leemos pero la falta de lectura es la que hace que sean tan deficientes nuestras intervenciones nuestras predicas, nuestras homilías porque uno constata en el curso de, qué sé yo, de lecciones que hemos dado que cuando repetimos lo mismo porque no tenemos otra cosa la causa la descubrimos enseguida no estamos leyendo la lectura nos hace falta y como dije ayer que leamos teólogos modernos, teólogos actuales teólogos que nos pongan al día para vivir nuestra fe por eso es la necesidad y todo ello quiere decir volver a lo esencial volver al Evangelio que entre nosotros se hable más del Reino de Dios o proyecto de Jesús que de la Iglesia no es la Iglesia a la que tenemos que vivificar porque la Iglesia es una sirvienta y no se vivifican a las sirvientas porque eso es nada más y nada menos la Iglesia una sirvienta en el sentido más alegre y positivo de la palabra pero una sirvienta que está para vivificar para dar vida a lo que Jesús nos trajo a esta vida su proyecto un proyecto de vida a eso es que hay que darle vida amigas y amigos eso es lo que hay que vivificar no podemos decir como dice un eslogan por ahí o el eslogan quien se forma y participa a la Iglesia vivifica pero por Dios amigas y amigos es al Reino de Dios que hay que vivificar y la Iglesia está para eso porque no se sirve no se sirve al sirviente no se sirve al sirviente el sirviente está para servir y la niña de nuestros ojos debe ser el proyecto de Jesús no la Iglesia ¿cómo va a ser que a una jerarquía le pregunten ¿cómo está la Iglesia, monseñor? y responda viento en popi a toda vela y el pueblo llevándose a quien lo trajo como ustedes saben por la corrupción permitida por la impunidad hay que ponerse al día hay que regionalizar nuestra catequesis nuestro mensaje adaptado adaptarlo a nuestra realidad onda y lironda aunque veamos lo que veamos como decía San Juan de la Cruz que viendo la realidad en que él estaba preso por la Inquisición sin embargo él decía aunque yo sé que la fuente corre y mana yo sé que la fuente corre y mana aunque es de noche él estaba preso cuando hizo ese bellísimo poema que bien sé yo que la fuente corre y mana aunque es de noche debiéramos hacer nuestro esa frase de San Juan de la Cruz por ello amigas y amigos en realidad ponernos al día ponernos al día y para eso reitero hay que leer hay que leer hay que voltear páginas hacia la izquierda hay que leer porque hay deficiencias en nuestras prédicas aquí en Santiago hay deficiencia hay gente que de una iglesia se va a otra iglesia por la deficiencia de las homilías de las prédicas amigas y amigos muy bien adelante luna tv presentó volver a lo esencial con el padre César Hilario César Hilario César Hilario César Hilario